Arica y Antofagasta, seguimos Bernadita con los temblores. Así es, porque la semana pasada les contábamos de unos sismos en el sur de nuestro país, en Magallanes. Pero ahora, desde el primero de noviembre, ha despertado la alarma. Estos sismos, como bien tú dices, en Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, 6.2, señora, en camiña. Fuerte, fuerte, se sintió el primero. Y de ahí hasta ahora, más de siete sismos se han registrado entre Arica y Antofagasta. Quiero que veamos una nota y a continuación resolvemos todas las dudas. Son los registros que los iquiqueños levantaron a redes sociales durante y después del sismo de magnitud 6,2, que literalmente les movió el piso. 6.2, según comentan, para acá. Estas son las consecuencias que minutos más tarde quedaron al descubierto, sobre todo en la zona interior, en el mismo epicentro, la localidad de Camiña. Lugar que ya ha sido testigo de otros dos grandes terremotos en 1987 y 2005. En este último, con casi 2.000 réplicas, graves daños materiales y una decena de víctimas fatales. La cordillera son terremotos intraplaca de profundidad intermedia. Quiere decir que dentro de la placa se rompió parte de la placa, pero dentro de ella, la placa continental. Sin embargo, en la costa son distintos porque son por fricción de las dos placas. Se friccionan, se traban y luego se aflojan y liberan energía. Es distinta la situación. Felizmente, yo diría que este es un evento. Ojalá que no tenga ni crezca ni decrezca. O sea, sea un evento dentro de la placa, una rotura dentro de la placa, nada más. Ahora la duda natural es si este temblor podría tener relación con los sismos registrados en las últimas horas en todo el norte. Más de 27 entre las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota. De ellos, 15 en Antofagasta. Esto tendría también una explicación científica. El enjambre, eso sí, está descartado. Nos lleva a una nueva teoría que hay hoy en día que se llama los telesismos. Que hasta hace poco nosotros prácticamente nos hacíamos mucho esfuerzo por no meternos en este tema. Sin embargo, los telesismos sí existen, de verdad. Salió hace un tiempo atrás una publicación extraordinaria de 45 años de observación donde se producen terremotos en Japón. Y luego en Chile, o en el área, perdón, cercana a Sudamérica, se producen en las Antípodas otros sismos. A su vez, nosotros generamos un sismo acá y en las Antípodas se genera otro sismo. O sea, de verdad, cada vez estamos aceptando mucho más esta teoría. Y probablemente, esto haya ocurrido con el 6.2, se activaron todos los otros sismos menores que estamos observando en Mejillones, en Quillagua y en otros lados que son ya de magnitud de 4 para arriba. Sismos que si bien asustan y provocan daños, para los nortinos es una situación a la que poco a poco se van acostumbrando y aprendiendo a asumir. En mi casa casi no se sienten, casi no se sienten, porque es una casa bien sólida. Pero no le tengo mucho miedo a los temblores porque ya he pasado harto, si tengo muchos años yo. He vivido muchos temblores ya y terremotos grandes, no me afecta, no caigo en pene. He perdido un poco el miedo, por ejemplo, ahora que tengo niños es diferente, ya no corro como antes, salía arrancando, no, ahora no. Tato de controlarme, pero es difícil. Ay, me pasó acá. El comportamiento sísmico en el sector cordillerano y costero es distinto. En este último existe un previo aviso que ha quedado demostrado con una seguidilla de temblores como ocurrió en Iquique el 2014, donde la intensidad fue aumentando hasta desencadenar un terremoto de 8,2. Por lo que el movimiento telúrico registrado no debería entenderse como un aviso de un evento de gran magnitud, lo que sí se debe estar siempre preparado, asumiendo que vivimos en el país más sísmico de todo el mundo. Sin duda vivimos en uno de los países más sísmicos, pero preocupa. Tan seguido. Tan seguidos, primero en el extremo sur, ahora en el norte, Arica, Parinacota, Tarapacánto, Fagasta, 6.2, el que se vivió el primero de noviembre y de ahí en adelante, como dice el GC, más de una docena de sísmos se han registrado. Pero entonces tenemos una docena en el norte y justo en Puerto Williams otra que nos trajiste la semana pasada. Exactamente, eso es lo que pasa, eso es lo que preocupa y llama la atención, pero creo que vayamos de inmediato con un hombre que sabe, que de verdad sabe. Él es Jorge Van Bost, él es geógrafo de la Universidad de Antofagasta. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo está? Claro, buenos días, ¿cómo está usted? Jorge, usted hablaba de la teoría de los telesismos, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, lo que pasa es que hace un par de meses atrás apareció una publicación en Nature, donde señala que estuvieron observando 45 años sismos que ocurrían en el mundo entero, en verdad, y se llegó a una especie de teoría en que cada vez que hay un terremoto grande, magnitud 6,5 hacia arriba, en un sector, en las antípodas de ese sector, al otro lado del mundo, se producen dentro de los tres días otros sismos y se empiezan a gatillar sismos en ese sector. Bueno, ellos lo han demostrado estadísticamente, eso significa que se sabe exactamente que eso ocurre, lo que no se sabe es cómo ocurre y por qué ocurre, pero en este instante está con un 97% de confiabilidad demostrado de que efectivamente están relacionados unos con otros, o sea, la estadística es matemática, sin embargo, la estadística ha demostrado que es un alto grado de confiabilidad, casi 100%, de que efectivamente están relacionados unos con otros. Por lo tanto, podemos decir que sí ocurre, lo que no sabemos es cómo ocurre y por qué ocurre. O sea, Jorge, ¿esto puede significar que podríamos predecir o que también viene uno más fuerte? Más bien pronosticar, que es distinto. Bueno, la predicción, tú sabes que está casi vedada en la tecnología en general, es muy difícil predecir, ¿no? Porque hay que decir la magnitud, la O, el día, ¿cierto? Y el lugar. Son tres condiciones que es muy difícil, solo los chinos lo han hecho un par de veces, ¿cierto? Unas cinco o seis veces en los años 70, pero bajo la mano de Chua El Lai, o sea, bajo la mano del primer ministro de Mao Zedong, que era muy fuerte, y él se responsabilizaba por si había una equivocación. Entonces, ahí los inmortos se atrevían. Y según usted, ¿según usted esto sería un enjambre sísmico? ¿Vendría un temblor más fuerte en esa zona? Mira, de partida, enjambre sísmico no es, no existe, por lo menos en este sector. Los enjambres sísmicos están más relacionados con la subida del magma en sectores volcánicos, donde hay volcanes, porque el magma sube, ¿cierto? Y de repente no encuentra la salida, empieza a presionar, y cuando empieza a presionar empieza a romper, digamos, una gran cantidad de sectores, y se producen sismos tras sismos, y se produce una especie de área, como una especie de círculo grande, donde están habiendo temblores cada minuto, cada 10 minutos, 20 minutos, y eso es un enjambre sísmico que se parece bastante al tremor, que es un sismo casi parejo, que tiembla, tiembla, tiembla y no para temblar. Pero esto no es lo que está ocurriendo acá, menos en la costa, y tampoco está ocurriendo en el sector cordillera, sino que lo que nosotros pensamos, digamos, es que el 6.2 en alguna medida también podría ser un telecismo que esté gatillando un área que esté lista como para moverse. Porque en general, Jorge, uno tiende, con una seguida de sismos como estos, uno tiende a asustarse un poco, entonces, ¿esto de ninguna manera podría significar, entonces, la llegada a un temblor más fuerte? No, no, por ahora no es un pronóstico, por supuesto que no existe pronóstico de ese tipo, ¿no? Porque para que haya un pronóstico de ese tipo, es, por ejemplo, en la costa, que son más conocidos. En la costa son bien conocidos las estructuras que tienen estos sismos, y obviamente los terremotos. Por ejemplo, en 1868 y en 1877, que tembló muy fuerte, estamos hablando de Manitú 8.5 hacia arriba, en el área del norte chileno, que son los dos grandes terremotos que generaban tsunamis destructores panoceánicos, lo que ocurrió es que la historia consigna lo siguiente, para que la gente pueda comprender lo que estamos diciendo. Los marinos que estaban anclados a los puertos, ellos decían lo siguiente, decían, estábamos acostumbrados a ver los iquiqueños y los ariqueños, salir corriendo despavoridos y una polvarela de Taz, después de estos sismos. Entonces, cuando uno toma en cuenta ese detalle, que son meses antes, aproximadamente tres o cuatro meses antes, de que ocurriesen esos grandes terremotos, lo que estaban diciendo los marinos, interpretados ahora físicamente, es que habían sismos de mayor tamaño que cinco hacia arriba, incluso seis probablemente. Entonces, quiere decir que los dos, 1868 y 1877, y luego en 2014, los tres sismos, tienen la misma estructura, o sea, avisan con bastante antelación. Hay una seguidilla de sismos de tamaño 5, luego viene un tamaño 6, y finalmente viene el grande. O sea, ellos son de la familia de los sismos que en alguna medida avisan. ¿Qué era lo que pasó con los chinos? Los chinos tuvieron la suerte de encontrar una familia de sismos que avisan bastante. Pero hay otros sismos que no avisan, que guardan todas las señales, como los rastros de los indios, ¿cierto? Uno le borra todos los rastros, y el indio no puede seguirlo aún. Y pega el chancatazo. Ahora, bueno, esto es lo que está pasando en el norte que nos trae la Bernadita Milton. Benny, han sido seguidilla, pero ¿han ido aumentando o se mantienen en los seis, Bernadita? No, no, han ido bajando, sí. El mayor fue 6.6, pero lo que también me llama la atención es mejillones que han habido alrededor de tres réplicas después del 6.2. Eso también llama la atención y hay que estar alerta y atenta a lo que está ocurriendo en ese sector. Profesor. Infelizmente, sigo tranquilo. ¿Usted se queda tranquilo? No, no, digo, ese sector de mejillones, por lo menos, siguió tranquilo. Lo que sí puede ser un motivo de alguna observación, más que preocupación, es el hecho de que este sismo, el 6.2, ocurre en el mismo sector, en la misma área que ocurrió en el 1987, un terremoto de magnitud 7.2, algo así, ¿cierto? Con tres muertos. Y luego, disculpa, después luego en el 2005 ocurre un terremoto de magnitud 7.9 con 11 muertos y harta destrucción en ese sector, en Guara. Pero, y el que ocurre ahora, en el 2018, ¿cierto? También, a pesar de que es un 6.2, ocurre en la misma área. Entonces, yo creo que debería ser motivo de observación. Si sigue temblando en esa área, y vamos a ver, no conocemos la estructura de esto. No conocemos si avisan o no avisan. Eso no lo sabemos. Sin embargo, yo creo que hay que observar bien y prepararse la gente que vive en la zona precordillana, porque estos sismos, en general, los intraplaca de profundidad intermedia, que son bien desconocidos para la simbología, no son como los de la costa, que son más conocidos, que son los interplaca. Estos sismos, en general, son muy destructivos. Tienen pasado y registro bastante, bastante oscuro. Profesor, acá le quieren hacer una pregunta también. Carlos Pinto, que está con nosotros. Sí, Jorge, yo estoy un poco sorprendido, porque es un poco como en la medicina, cuando las enfermedades ocurren, pero no existe un marcador biológico. Es decir, no se sabe por qué ocurren. Ahora bien, no hay exactitud al entender que esto sucede en determinado día, determinada hora, pero sí me imagino que debe conservar la misma potencia, ese sismo. Si es 6,2, el que va a ocurrir en algún tiempo tiene la misma medida, por decirlo así, y existe por lo menos un rango, yo sé que no hay que ser exacto, pero un rango en que ese sismo va a suceder. Digo porque creo que eso es lo interesante de lo que estamos hablando. Claro, lo que pasa es que si observamos qué es lo que es un 6,2, hablado del que ocurrió en 1987, que fue un 7,2, el 6,2 cabe 31,5 veces en el 7,2. O sea, hay que juntar 31 sismo de tamaño 6,2 para generar un 7,2. O sea, tendríamos que juntar 31,5 sismo de tamaño 6,2 para generar el 7,2 que ocurrió en 1987. Y para que ocurriese en la misma área como ocurrió en el 2005, un 7,9, el 6,2 cabe 354 veces en el 7,9. Entonces, este sismo no necesariamente es un terremoto, pero sí es como, podría decirse que es algo de fractura que está ahí ocurriendo. Es tan chiquitito al lado de los otros dos, es tan chiquitito, pero sin embargo puede servirnos como un pronóstico que es distinto a una predicción. Un pronóstico es simplemente una observación de lo que está pasando y solamente damos crédito a lo que está pasando, no a lo que podría pasar. Y se habla mucho del cinturón de fuego donde está Japón también, y hubo un terremoto, un temblor en Japón el fin de semana. ¿Eso podría haber activado todo este sector o no? Perfectamente. Perfectamente. Los telesismos están observados ahora y ya no discutimos el tema. Está la revista Nature, pueden observarla. Es un trabajo extraordinariamente novedoso y que se atreve, digamos, que se atreve a decir cosas como esta. Ustedes saben que en la sismología hay bastantes tabúes y es natural. Es natural porque cualquier cosa que se diga puede generar alarma. Alguien me explicaba alguna vez por qué los sismólogos no predicen. Yo les explicaba también que era bien difícil porque, por ejemplo, en China se hicieron 5 o 6 predicciones en los años finales de los años 70, casi en los 80. Yo tuve la suerte de conversar con el equipo chino de predicción en Italia en un congreso. Y es bien interesante. Ellos tenían la responsabilidad delimitada. O sea, ¿quién tenía la responsabilidad? Era Chu Enlai. Si algo pasaba, se equivocaba, era Chu Enlai. ¿Quién le iba a decir nada a Chu Enlai, que era el hombre más fuerte después de... Nadie. Sin embargo, en Occidente se sabe que la predicción, la predicción, estoy hablando pronóstico, la predicción de un sismo. Imagínense que un sismólogo diga mañana, qué sé yo, en el norte de Chile va a haber un terremoto en Maitú 8.5 o una semana más. Se sabe que van a morir en una ciudad de 500.000 habitantes unos 250 personas. Y la pregunta es, imagínense que no ocurra ese sismo. No, claro. No, claro. ¿A qué le pasamos la factura? Una cincuenta. Al sismólogo le van a pasar la factura y ese se va a ir, pero derecho a la cárcel. Entonces ustedes pueden entender que la sismología tiene límites extraordinariamente potentes como para no hablar nada. Por eso digo que el trabajo de los telesismos me parece que pronostica, no dice qué predice, pero pronostica y lo hace estadísticamente. Claro, la persona... Entendemos eso, el proceso. Las personas también hablaban mucho y preguntaban mucho a través de las redes sociales, Fernandita, los que vivían ahí, sobre todo en Mejillones, decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Alguien que nos recomiende algo? Claro, esa es la máxima preocupación de los habitantes de Mejillones, de Camiñarí, Canto Fagasta, yo estuve conversando también y la preocupación es la que nos tenemos planteado acá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, vimos también la destrucción de las carreteras. O sea, si hay uno de esa intensidad, ¿puede provocar destrucción también en las casas? Ahora, las vías de educación también delimitada y también se hacen los operativos en cada una de esas ciudades. Profesor, muchas gracias por ser tan clarito hasta ahora en la mañana en el Muy Buenos Días. Ok, adiós. Que tenga un buen día.